Tras el éxito del trípode VO3 Plus presentamos la versión de viaje, el VO3D Plus que combina la versatilidad con un formato más compacto y manejable. El VO3D Plus está pensado para durar, tanto el dosel como las patas son fácilmente ajustables y las llaves para hacerlo están incluidas para que la precisión se mantenga con los años. Las secciones de las patas son fácilmente desmontables para poder limpiarlo después de las sesiones más exigentes y la columna central está numerada para poder corregir la posición de forma rápida y precisa. Además, incluye un sistema de doble tornillo para poder usar cualquier rótula en cualquier momento. Los componentes principales están fabricados con la tecnología CNC. Esto permite afinar el tamaño de las piezas a niveles impensables hasta la fecha. Con ello se consiguen movimientos mucho más suaves, seguros y precisos. La ya conocida columna multiángulo característica de vanguard ahora es más precisa, estable y versátil. Como siempre permite giro 360 grados en vertical y en horizontal, así como casi cualquier ángulo de inclinación. Para aquellos momentos en los que no necesitas el trípode completo, simplemente quita la pata marcada y la columna central y atornilla las dos juntas para obtener un monopié que se extiende hasta 1 metro 63 centímetros. Todos los accesorios necesarios están incluidos en el kit, rótula, pata convertible en monopié, adaptador veo MA1, zapata Arca Swiss, funda premium y picas para terrenos hechicentos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!